Hola Soledad de Ramírez y vamos a hablar un tema muy interesante, muy delicado, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros marcando el 602-3674, si están fuera de la ciudad de Guayaquil, pueden te poner el 04. ¿Cómo rehacemos nuestra relación después de una infidelidad? ¿Qué tema? Bienvenida. ¿Cómo estás Andréita? Buenos días. ¿Es posible Soledad, con mucha paciencia, con amor, rehacer nuestra relación? Bueno, es una decisión, definitivamente es una decisión, como tú dijiste, es un tema muy delicado, es una decisión de pareja, así como se decidieron algún día estar juntos, es una decisión de volver a comenzar, pero con un corazón herido, con muchas cosas de por medio. Entonces, ¿esto cómo se hace? Primero con una madurez absoluta, una madurez de la pareja. ¿Por qué? Porque las personas tienen que tener, vamos a decir, al tomar esta decisión, tienen que saber que hubo un antecedente que por algún momento hizo fallar. O sea, que usted sí cree que cuando hay una infidelidad en una pareja, ya sea el hombro de la mujer, es por motivo de algo, o sea, ¿alguien falló? Definitivamente, yo creo que los dos fallaron, de alguna manera. ¿Por qué? Porque el uno tal vez arremetió, el uno tal vez hizo la falta a los ojos de todo el mundo. La verdad, siempre hay el malo de la película para el resto de que estamos en el entorno, pero algo tuvo que estar fallando en esa pareja. O sea, no pasa de que de repente a veces uno dice, no, es que él es mujeriego, es su manera de ser, es su naturaleza. Y otra cosa, ¿cómo lo conociste tú? O ¿cómo la conociste tú? Vamos a decir, en el caso de los hombres mujeres, ¿cómo conociste a esa persona? Él era una persona tranquila, era una persona relajada, tenía su grupo de amigos, todo, y tú estabas bien, es decir, una pareja regular, normal. O lo conociste así, lo conociste... Mujeriego, andariego. O lo conociste... Exactamente, es muy posible. Hay personas que tú dices, pero ¿cómo es posible sabiendo el antecedente? Que sin embargo, bueno, se enamoraron. Y como se enamoró, creyó que ahora iba a ser fiel para toda la vida con él. Entonces, esta decisión de dar una segunda oportunidad a esa misma persona, sea el hombre o sea la mujer, porque las mujeres también tenemos... También, claro. Aunque el programa es de mujer, siempre trato de poner un poco de los dos lados, ¿no, verdad? Es una decisión madura, porque tú sabes a lo que estás enfrentándote por una segunda ocasión. Inclusive, ya puede haber en muchos de los casos hijos, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué edad están los hijos? Ahí es peor todavía, porque sufres el doble, digamos. Terriblemente. Entonces, son decisiones consensuadas y, por supuesto, deben hacerse bien conversadas, bien planificadas, con una ayuda de, por supuesto, un orientador, una persona que les apoye en el proceso. Claro, ¿y qué pasa, Sole, cuando ya típico, bueno, disculpaste a la pareja, pero no, y estás que recalcas a cada rato, y es que yo te perdoné, es porque tú me fuiste infiel, y la, 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 y seguimos recalcando y como que hondando en que lo hemos perdonado. Así, definitivamente, la relación no va a avanzar para ningún lado. Definitivamente, por eso es que hablaba de esa característica que se llama madurez. Madurez quiere decir, no necesariamente, yo esto de perdón y olvido no lo junto. Son dos, inclusive, palabras que no tienen nada que ver una con otra. Pero definitivamente, si perdonas tienes que hacerlo de corazón y... Eso es, Andreita, mucho decir, tú puedes perdonar y puedes decidir comenzar el proceso de olvido, pero tú no te olvidas. Andrea, recuerda que tú cuando algo te sucede, te pegas, te caes, cada vez que ves la herida, te vuelves a acordar, hoy, esto me caí yo de la bicicleta. Es decir, esto va a traer. ¿Cómo hacemos, Sole, de repente para, bueno, como usted bien dice, tenemos ya una familia formada, el esposo o la esposa se equivocó y decidimos darle esa nueva oportunidad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Para no caer en el yo te perdoné y es que yo te perdoné. Ese silencio, la madurez te trae ser discreto, la madurez te trae, no es que necesariamente tú tienes que tener presente algo, no, debes tener misericordia, tienes que saber que esa persona que está contigo es una persona importantísima, no fundamental, porque tú puedes seguir tu vida sola, pero si tú le has dado la oportunidad, tienes que tener esa cosa inmensamente grande, desde la fe que tú tengas, vamos a decir, tu misericordia hacia esa persona, saber que se equivocó, que si le estás dando una oportunidad, pues bueno, traga, calladito no quiere decir que vuelva a hacer las cosas, no, que digas, es equivocado, vamos a ser humanos. Claro, y ahí vas viendo cómo va la relación, así que pues bueno, para todas las personas que nos están sintonizando, si usted se siente un poco identificada con este tema, llámenos, no se preocupe, no necesitamos saber su nombre, así que llame y aproveche que aquí está la especialista con nosotros para despejar cualquier duda, cualquier inquietud y de repente puede salvar su matrimonio o su relación. Sole, me gustó lo que dijiste porque efectivamente para nosotros poder seguir adelante, yo creo que la palabra clave es fe y madurez, es fe y madurez. Sí, es fe y madurez, definitivamente he visto, gracias a Dios, matrimonios caóticos, alguna situación caótica que han salido adelante, ¿por qué? Porque justamente se han apegado, no te estoy diciendo que se cambian de religión, no, simplemente tomar una decisión, es una decisión adulta, dar la oportunidad a un esposo, a un compañero, a una compañera. Y pensar que no solamente es por nosotros, sino por todo el entorno familiar. Pero ¿cuántas veces, digo yo, cuántas veces usted cree que está bien perdonar? O sea, ok, te equivocaste una vez y yo te perdono y lo hago de corazón. Esto puede ser algunas veces, yo sé que nada es perfecto y que para usted también es un compromiso decir, bueno, aquí vas a perdonar dos o tres veces, pero ¿cuánto usted cree que definitivamente hay un caso que usted puede decir, no, esta persona ya no va a cambiar, porque es su naturaleza? Bueno, cuando van a consulta, yo primeramente a mí lo que me gusta es... Sole, pero antes de contestar, me vamos a recibir una llamadita, no quiero que se me vaya la llamada, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Hola mi amor, cuéntenos su pregunta. Doctorita, buenos días. Buenos días. Una pregunta para la doctora. Con mucho gusto. Lo que pasa es que, mira, yo soy casada 39 años y durante esos 39 años he sufrido esas infelicidades de mi marido. Ahora, al último, ya me deja, ya se va. Y dice que él se va como una muchacha de 30 años, mi marido tiene 60 años. Y si me humilla, me chantajea, yo le pregunto, ¿de dónde vienes? ¿De dónde venga ya vos? ¿Qué te imposta? Vos ya nada tienes que ver conmigo, yo he de saber lo que hago. Entonces, por ahí me viene una humillación. Y entonces, doctorita, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo? Si ya no soy posto más, ya no aguanto. Gracias, mi vida, por comunicarte con nosotros. Muchísimas gracias por la pregunta, es muy válida. Y es la situación que tenemos muchísimas de las... 39 años de matrimonio. Imagínate, de las mujeres dependientes del marido. Del esposo. Cuando se depende económicamente, inclusive se depende como persona. Es decir, yo no puedo ir a ningún lado si no, haz de cuenta que pido permiso. O comunico que voy a estar en tal lado. Si te has dado cuenta, a mí me pasa, al menos con las amigas, tú dices, no, es que yo tengo que llegar a tal hora, porque a esa hora llega a comer tal cosa. Oye, hija, si de repente no vas a la hora, no pasa nada. Claro, y como dice nuestra televidente, ha llegado inclusive a humillarla. A humillarla. O sea, verdaderamente se va donde la persona le ha dicho, le ha comunicado, sabe con quién está y tiene una vida paralela que ella lo sabe. Aquí hay una decisión muy drástica, querida mía. No sé cuál es la condición, no alcanzamos a decir, si tú tienes quien te pueda ayudar, si tienes algún tipo de trabajo para poder independizarte, Andrea. Eso es lo primero, independizarte. Solamente no tendrías que estar subyugada a un matrimonio absurdo, con falta de total ética y degradándote de la manera que estás. Como tú dijiste, estoy humillada desde todo punto de vista, me siento mal. Es decir, es lo primero que te diría, libérate. Mira lo que estoy diciendo. La doctora va a decir que se libere, que todo el mundo se divorcia, se separe. No, no, no. Es que por Dios, primero eres tú. Claro. Es decir, señora querida, primero eres tú, primero soy yo, primero eres tú. Querernos nosotros para que los demás nos quieran. Por supuesto, no puedo llegar a eso. Yo le diría eso. Tenemos otra llamadita, Sole, desde El Empalme. Muy buenos días, cuéntenos su pregunta. Muy buenos días. Hola, mi amor. Quiero hacer una pregunta a la doctora. Claro que sí. Verá, yo se casaba hace 28 años, mi esposa me fui con varias mujeres, entonces llegó un día que yo decidí, dije, hasta aquí llegó y terminé la relación, pero el señor, no me fui de mi casa, pero tampoco él se ha ido, pues llegó el tiempo de decir no, él nunca me pidió perdón. Ya. Gracias por su pregunta. Muy bien, habría que hacer una pregunta, vamos a decir. Ella sabrá la casa a quien le pertenece. Dice algo que es clave. Se separaron, pero no de cuerpos. Ojo. Es importante eso. Porque él sigue viviendo en esa casa. Múltiples veces le fue infiel. Siguen viviendo juntos. Eso es vivir juntos. Claro. Inclusive, para las leyes, luego me seguirá un abogado que ya lo vi por ahí. Va a estar claro. Mientras siga viviendo juntos, el matrimonio no está disuelto. Vamos a decir, puede decir lo que sea, pero vive en el mismo domicilio. La misma casa. Entonces, la casa de quién es, la casa es de los dos, la compraron los dos. Habría que partir por eso. Y si ella ha aceptado múltiples situaciones degradantes verdaderamente como mujer y está consciente de que eso sigue así. Pero eso es un buen paso para ella también, que ella se está dando cuenta y dice, ya, hasta aquí. Pero tendría que terminar. Te fuiste de esta casa y las condiciones. Ese detalle de no saber, pero tú sí lo sabes, amiga, ¿no, verdad? Esa casa, ¿qué es lo que han llegado? ¿Por qué siguen viviendo juntos? Que en tal caso, tú consigues la manera de pagar si es comprada media o algo así. O bien, llegar a algo para resolver. Porque eso de vivir juntos no le permite a ella rehacer su vida. Así es, amiga, así que a buscar una solución y a ser feliz y agradecida con la vida. Sole, ¿cómo se comunican todas las personas con usted? ¿Tiene su cuenta de Instagram? Sí, yo mi cuenta de Instagram es soledad.ramírezmanrique. Y, por supuesto, estoy a las órdenes para lo que quieran y a través de Telegrama, por supuesto, y de mujeres. Perfecto, muchísimas gracias, Sole. Y gracias también a todas las personas que se comunicaron con nosotros.